Hola a todos, esto es A Comercio en Cade, nos acompaña hoy Socorro Judicen, superintendente de Iván Gaysen, que no sabía el que tenía Socorro, gracias por estar aquí. Muchas gracias María Rosa, un gusto como siempre. Muchas gracias. Quería comenzar esta entrevista preguntándote por el crecimiento de las operaciones en Internet. Hace poco estuvo usted en una presentación en el Congreso de la República. ¿Cuál es el nivel de denuncias que se tienen respecto al número de operaciones que han recibido de manera significativa desde el 2017? Mira, como comenté ayer en el Congreso, el número de operaciones en banca móvil y Internet ha pasado de 14 millones mensuales a 239 millones de operaciones al mes. Esto es un cambio estructural, como dije en la presentación en el Congreso. Y en este cambio estructural todos están enfrentándose a nuevas situaciones. Las instituciones financieras, los clientes de las instituciones financieras y todos tienen que ajustarse a esto. Y esto genera algún tipo de fricciones en ese contexto. Ahora, aún en ese contexto lo que nosotros vemos es que si nosotros medimos el número de reclamos por operación ha venido cayendo en los últimos dos años. Estuvo un pico durante la pandemia y si bien el número absoluto de reclamos aumenta, como es natural cuando hay más operaciones, el número de reclamos por operación ha venido cayendo de alrededor de 9.000, que era hace cuatro años, digamos, por poner una cifra pre-pandemia, alrededor de 6.000, que es ahora, por operación. ¿Y esto qué se debe? Se debe a que el proceso de regulación y de adaptación a las normas de conducta de mercado ha venido operándose desde el año 2017. Hemos emitido la primera norma en el 2017 y cada año vamos ajustando y entonces es un proceso en construcción. Entonces lo que ha venido cayendo son los reclamos de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, que antes eran las cosas más reclamadas y lo que tenemos ahora es una alta proporción de reclamos de lo que se llama operaciones no reconocidas, que es alrededor del 25% de los reclamos actuales. Es donde ponemos el foco ahora y ahí tiene que ver mucho también el tema de los fraudes y los phishing y toda la criminalidad que ha emergido con mucha fuerza a raíz del crecimiento de este tipo de operaciones, y no solo en el Perú, sino en otros países. ¿Y en términos de regulación, hay algo en ese sentido que se esté preparando? Nosotros vamos a emitir una siguiente regulación vinculada a la manera en que se contratan las operaciones digitales, probablemente el próximo año o en los próximos meses, quizás antes del fin de año. Seguimos ajustando eso, gobierno de producto es otra regulación que estamos preparando en términos digitales, también para la gran operación de productos digitales se necesita afinar un poquito la normativa, ser más precisos en la normativa de este tema. ¿Antes del fin de año? No, la de contratación digital sí, la de gobierno de producto no, la de gobierno de producto es más adelante, está en estudio y en elaboración. ¿Podría explicarnos brevemente el concepto de este proyecto? Bueno, nosotros ya en la norma del 2017 hemos establecido principios generales. El producto primero se diseña, después se comienza a implementar, se comercializa y hay una serie de etapas del producto. Bueno, la norma lo que va a buscar es ser más preciso en los detalles que nosotros queremos que las entidades cumplas en cada una de las etapas del producto, desde el diseño hasta la comercialización. ¿Cambiando ya un poco del tema, sugerirá observar la norma de la emisión de tarjeta? Nosotros ya emitimos un oficio al Ministerio de Economía hace varias semanas solicitando la observación, ya está en manos del Ejecutivo tomar la decisión de observarla o no, nosotros no podemos observarla directamente. ¿Tiene un límite el Ejecutivo para...? Hay un plazo, sí, no recuerdo exactamente cuándo vence, pero sí hay un plazo. ¿Cuántas cajas se han acercado a la SBS a solicitar la emisión de tarjeta de crédito? Bueno, como ya comenté anteriormente, la Caja Cusco se acercó y ya cuenta con autorización y ya la está emitiendo, y además de ella no ha habido ningún otro acercamiento reciente, lo que ha habido hubo hace más de dos años, una caja que presentó su solicitud, pero la retiró después de ver que todavía no estaba lista para hacerlo. ¿Caja Cusco o Caja Cusco? ¿Perdón? ¿Caja Cusco o Caja Cusco? Caja Cusco es la que ya tiene autorización. En Caja Piura he visto que Mercedes Franco declaró hace unos días que tenían intención de hacerlo y me parece excelente que lo hagan, pero todavía no se han acercado a nosotros. De acuerdo. Y también depende de, todo va a depender de si es que se promulga o no se promulga esta ley del Congreso en toda su extensión, porque de repente no tienen necesidad de acercarse. Brevemente, ¿cuál es el principal riesgo respecto a ello? Yo diría que hay dos. Uno es que el producto de tarjeta de crédito tiene dentro un crédito revolvente y la gestión del riesgo de crédito de un crédito revolvente es mucho más compleja que la de un crédito simple, porque el cliente es el que tiene la decisión de en qué momento hace el desembolso del crédito. La entidad da una línea y el cliente decide cuándo desembolsa y la puede desembolsar continuamente. Eso es más complejo de administrar. Y el otro riesgo tiene que ver con riesgos de operación, riesgos de tecnología, de la situación más reciente de todos los fraudes que hay por internet y que uno tiene que tener un sistema de riesgos de seguridad e información muy robusto para poder operar en este producto. En el ámbito de medios de pago, ¿hay alguna regulación que venga en ese ámbito? Bueno, primero el regulador del sistema de pagos en Perú es el Banco Central y como todos sabemos, sí, el Banco Central ha emitido recientemente una norma al respecto y se está trabajando y en ese tema lo trabajamos muy coordinadamente con el Banco Central y con la industria porque es un tema realmente fundamental para el desarrollo del sistema financiero peruano, para la inclusión financiera en el largo plazo. Lo que sí entiendo está en el ámbito de la S&B es la regulación de la fintech. ¿Hay avances? Nosotros venimos trabajando el tema de fintech desde hace varios años. Hemos primero coordinado con el Congreso la publicación de una ley sobre crowdfunding que se hizo y que la supervisa la S&B. Hemos emitido regulación sobre modelos novedosos o sandboxes como se conoce más técnicamente. y venimos trabajando ahora en la emisión de una norma que debe salir también antes de fin de año a raíz de las facultades delegadas que el Congreso nos otorgó para la simplificación de las licencias de las llamadas empresas de crédito, que son las empresas financieras que no captan fondos del público. Nosotros pensamos que simplificando esta licencia hay una serie de entidades que son fintech que pueden entrar por este canal y puede generarse una mayor competencia en el sistema financiero. Eso es lo que tenemos en el corto plazo. Con respecto a Open Banking, Open Banking es un tema de más de mediano plazo, lo estamos trabajando. Pensamos que Open Banking viene con una gran cantidad de oportunidades, pero también viene con riesgos. Porque Open Banking consiste en básicamente que el cliente autoriza a un tercero, a una empresa tercera, a tener acceso a sus datos personales en las entidades financieras para proporcionarle algún tipo de servicio que el cliente desee. Bueno, este acceso de los datos personales del cliente tiene que ser un acceso seguro. Y entonces necesitamos que antes de que se apruebe una normativa y se implemente el Open Banking, tenemos que tener un sistema de seguridad de la información y de ciberseguridad bastante más robusto y se consolide la norma que ya ha sido implementada de ciberseguridad. ¿Estamos hablando quizá de cinco años? Estamos hablando de un, yo diría, no cinco años menos, pero probablemente un par de años. Respecto al tema de las fintechs, el tema de la realidad de la interoperabilidad es un tema de la competencia, ¿no? Sin embargo, las fintechs sí están bajo las P, las S, B, ¿hay posibilidad de que las fintechs entre a interoperar? Bueno, yo creo que sí, pero nuevamente la interoperabilidad es parte del Banco Central. Y te corrijo, no es que las fintechs estén bajo la tutela de la SBS, digamos, la SBS supervisa el sistema financiero. Pero, en tanto haya fintechs que estén interesadas en realizar operaciones de captación de depósitos, tienen que optar por una licencia bancaria o una licencia de caja o de empresa financiera. Y si les interesa realizar operaciones de dinero electrónico, tendrían que optar por una licencia de dinero electrónico o una licencia de empresas de crédito. Entonces, en ese sentido, pueden estar bajo nuestra tutela si es que ingresan a operar en los negocios que nosotros supervisamos. Pero no es que haya nada que diga que la SBS supervisa las fintechs. O sea, no existe en el Perú. No, no es una obligación y tampoco es una necesidad, porque hay, digamos, las fintechs es muy... La gama de tipos de fintechs es enorme. Hay fintechs que básicamente lo que hacen son servicios al sistema financiero. Entonces, esas no las supervisamos nosotros. Son proveedores del sistema financiero y en la medida en que son proveedores, el sistema financiero tiene que aplicar las normas de riesgo de operación, de seguridad de información nuestras. Pero nosotros supervisamos al sistema financiero y el sistema financiero es responsable de hacerse cargo de que los contratos que hace con la FICTEX permitan preservar la seguridad de la información del banco, y de los clientes y de todo, en todo el proceso. Pasando ya a otro tema. Y mirando la situación de las microfinancieras, ¿cuál es la fortaleza patrimonial que tienen en este momento? Entendemos que solo siete pudieron acceder al programa de fortalecimiento patrimonial. Bueno, no es que pudieron, sino que siete postularon y se acogieron. Fue voluntario. No hubo ninguna microfinanciera a la que se le negó el acceso. Todas las que quisieron y necesitaban, accedieron. Las demás que no accedieron es porque consideraron que no lo necesitaban. Y lo que nosotros vemos es un sistema financiero que está adecuadamente solvente, líquido, y que es claramente sostenible. ¿Ha aumentado ligeramente las tasas de morosidad de las instituciones financieras? ¿Cuál es la situación del crecimiento? Sí, la tasa de morosidad ha aumentado ligeramente en los últimos años. Yo diría que por dos razones. Una es una razón corriente que tiene que ver con la caída del crecimiento económico, o la cierta recesión en la que estamos, que hace que haya un mayor problema de pagos nuevo de los deudores. Y otro es que todavía quedan algunos rezagos del procesamiento de los riesgos que se incurrieron en la pandemia. Recordemos que muchos de los créditos se reprogramaron en ese momento y algunos de esos deudores ya tienen problemas. Todavía el sistema está revelando información con cierto nivel de rezago a medida que los créditos reprogramados más largos caen en moros. Entonces, una viene del pasado, de los últimos efectos de la pandemia, y otra viene de la recesión. Bueno, no vemos motivo de preocupación en este momento con respecto a eso, pero siempre estamos vigilantes y miramos muy de cerca lo que sucede en el mercado microfinanciero y en todos los mercados. ¿Y para la mirada del 2023 es la misma? La mirada del 2023 es la misma. Finalmente, señora, que dice sobre su permanencia, la SDS tiene usted ya un dato de ciego por bastantes meses. ¿Se quedará en la institución? Bueno, es un tema que no, una decisión que no me compete a mí, no, es una decisión del presidente de la República que tiene que ser ratificada por el Congreso. Nosotros estamos asumiendo la responsabilidad en la medida en que no haya un sucesor designado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.